Música Si Cospedal quiere, antes del 15 de junio estamos firmando un documento para la creación ni más ni menos que de 32.000 puestos de trabajo en un plan de choque porque no estamos en condiciones de esperar solamente al presupuesto del 1 de enero del año que viene. Lo que está pasando no permite la insensibilidad, no permite ni mucho menos la resignación, no permite mirar para otro lado. Mañana mismo, si quieren, hay compromiso para que el portavoz parlamentario, con quien diga también el gobierno regional, empiece a discutir, antes de que lo presenten, las cifras del presupuesto. Eso sí, que no nos tomen por tontos ni a nosotros ni a la gente. Que el año pasado propuse también hablar del presupuesto y nos enteramos por los periódicos que estaba aprobado ya por el gobierno de Castilla-La Mancha. Crear un grupo, una comisión, como quiera el gobierno, para estudiar las alegaciones que habrá que plantear y además muy duras en relación con los planes hidrológicos de Cuenca. Singularmente el Tajo, que está ya sobre la mesa, pero también, lógicamente, Júcar, Segura, Guadiana. Vamos a crear un grupo de trabajo operativo porque, a diferencia de la crisis económica, que todos esperamos que pase tarde o temprano, el problema de la naturaleza, el problema de la sostenibilidad ambiental, el problema del agua, en definitiva, va para muchas generaciones. Crear también una mesa con todos los partidos políticos para hablar del estatuto. Este estatuto de autonomía, del que a Cospedal solo le interesa fabricar un pucherazo por la espalda, incluso con una proposición de ley sin ningún tipo de informe jurídico ni constitucional, incumpliendo además cualquier mínima medida de cortesía democrática. ¿Cómo puede ser que hace seis meses la ley más austera de España llevara a subir cuatro los diputados en Castilla-La Mancha, la representación? ¿Y cómo puede ser que a la vuelta de unos meses las cuentas de las elecciones, de las encuestas, ya no salgan? Nosotros estamos dispuestos, y además le aseguro que es de las cosas que quiero hoy hablar con detenimiento con Cospedal, estamos dispuestos a cerrar filas. A mí me da un poco lo mismo lo que pueda pensar el PSOE a nivel nacional o en otras comunidades autónomas. A mí me interesa llevar una posición autonómica y discutirla donde sea necesario, desde luego también en la sede de mi partido, porque hay que ir formando voluntad sobre la base de lo que es el país, que es un puzzle con piezas muy distintas unas de otras.